Estuvimos mirando entrevistas también y utilizamos... Ah, después trabajamos también con una canción. En realidad el proyecto, tal vez que no le cierra mucho el nombre, se llama Palo Bembé, porque Palo Bembé es una canción de Eduardo Mateo, es un candombe de Mateo, por eso el nombre Palo Bembé. En realidad todo iba por ese lado, pero vieron que los chiquilines les dan vuelta como nada, así un trabajo, pero está bueno porque nos hace repensar lo que venimos trabajando. Pensamos trabajar Palo Bembé, candombe, características del candombe, que se trabajó precioso, pero de repente en un video de YouTube que vieron, aparece también Buscaglia contando, aparece Buscaglia contando que crean una canción que se llama Príncipe Azul. Los chiquilines quedaron, ustedes no saben, fascinados con la canción, porque además tiene otro estilo completamente distinto a la música que cantaba Mateo. Incluso se ríen y les gusta porque cuentan muchas anécdotas. Una de ellas, por ejemplo, Buscaglia dice, el día que hacen, que escriben Príncipe Azul, era un día de lluvias y la mamá de Buscaglia estaba haciendo tortas fritas. Y les dice, vayan y enciérrense y a ver si hacen una canción como la gente. Piensen en los niños de este país. Y ahí fue que salió Príncipe Azul. Hicieron esa canción. Y a los chiquilines les encantó. Entonces, en realidad, dejamos un poco de lado Palo Benbé y agarramos la canción de Príncipe Azul. La escucharon, se reían unas compañeras porque decíamos, la intentamos tocar en la XO, pero la verdad que no me dan los conocimientos de música para... O sea, sería bueno que otros la... Incluso bajamos la partitura como tocarla, pero es bastante... A nosotros nos hizo bastante difícil, complicado. Pero trabajamos cantidad con la canción. Los chiquilines la escucharon, la intentaron cantar, la cantaron con la banda, les encantó cantarla con la banda. Y después se hicieron, en base a la canción, crearon cuentos con lo que ellos imaginaban. O sea, dejaron volar la imaginación y empezaron a crear cuentos. Seleccionamos uno de los cuentos y en base a ese cuento hicimos una obra de teatro. Preguntamos cómo querían representar la obra de teatro y ninguno, que nos animaba, que la ropa, que el personaje... Bueno, entonces decidimos hacer títeres de varilla. Ahí presentamos la obra con títeres de varilla. Los títeres los sacaron de imágenes también de internet, viendo los personajes que ellos mismos habían construido también. Para hacer también los fondos de la obra de teatro, utilizamos el E-Toys, la aplicación E-Toys y el fotomontaje. También les contaba, esa fue otra actividad que a los chiquilines les encantó. Es difícil el fotomontaje para los chiquilines porque hay que tener precisión para recortar y después que vamos pegando muchas imágenes como que las máquinas se van trancando un poquito. A veces la tecnología también nos juega una pasada media rara. Pero esa parte les encantó. Y la actividad en realidad tuvo dos cierres. Tuvo un cierre en la escuela junto con la comunidad. Se presentó todo lo que los chiquilines hicieron, el candombe se presentó, se presentaron los títeres, la canción, todo. Además, junto con los muchachos que organizaron los fondos concursables, presentamos en un teatro en Melo, en el centro de Melo, presentamos el trabajo. Y un canal local de televisión transmitió en directo la presentación. Ustedes no saben, yo contaba, vuelvo a ser reiterativa, pero había gente que no estaba. Ustedes no saben la felicidad de esa gente al otro día, porque es un canal de aire, un canal abierto. Entonces, ustedes no saben, la gente del barrio, fulana, te vi en el teatro, fulana, en el teatro, no, en la tele. Te vi en la tele, fulana, estabas en la tele. Ustedes no saben, era el comentario durante esos días, fue el comentario en la escuela de que se estaban viendo en la tele. Fue la verdad que los chiquilines también, imagínense que ellos no se vieron, pero la gente del barrio, porque es difícil de repente pensarlo cuando uno no está en el contexto, pero estar en el contexto con gente carente de tantas cosas, eso para ellos, ustedes no saben, fue un regocijo al alma, les voy a decir así, medio romántico. Acá también, en realidad ese es un extracto de una entrevista que le hacen a Mauro Reyes, que es uno de los integrantes del grupo, y también al coordinador de los proyectos de los mediadores culturales, y hablando en el diario El País. Y el coordinador aclara, dice unas palabras lindas del proyecto, y una de las cosas a las que contribuyó este proyecto, que dice, al desarrollo cultural de las comunidades, ya que se capacita a jóvenes de distintos puntos del país en aspectos vinculados a la mediación cultural. Y lo importante que fue esto, porque trajo a la familia a la escuela, ¿verdad? Venía la gente, venían las madres a trabajar con nosotros en los talleres, se preocupaban por llegar a tiempo, por llegar en hora, y por estar junto con nosotros trabajando. Como les decía, tampoco dejamos lo clásico, el papel siempre estuvo también, la pintura, porque a los chiquiniles, además de la computadora, todavía les sigue gustando ensuciarse, pintar todavía, y les va a seguir gustando, aunque tengan siempre la computadora. Ahí era, como yo les decía, proyectadas en el pizarrón, ven que parece de repente algo insignificante, pero ustedes no saben lo maravillados que estaban ellos. Trabajamos también con Jaime Ross, o sea, uno de los testimonios que hablaba Eduardo Mateo era Jaime Ross, fue justo además el año pasado cuando era el auge de la selección, y Jaime Ross vieron que estaba con una camiseta y también cantó la fiesta en el salón, además, también. Pero miren la cara de ellos todos así, da dos vueltas, encantados mirando la pantalla. Esa es la canción, Príncipe Azul, no sé si al leer la letra la recuerdan algunos. Y este fue el cierre en la escuela. Teníamos de maestro de ceremonia los chiquilines. Los trabajos que los imprimimos, los hicimos en las XO, pero una de las cosas que vemos que el trabajo a veces se pierde en la XO. Eso es un, no sé si un defecto, un punto negativo, como podemos llamarle. Y nos pasa a casi todas las escuelas que no contamos con los medios necesarios, con el dinero, vamos a ser sinceros así, porque queremos de repente tener el trabajo de los chiquilines. Porque el trabajo se pierde en la XO, porque lo borran, porque la XO se carga, porque hay que flashearlo, o por lo que sea, y el trabajo se pierde. Entonces pasaron tanto trabajo los chiquilines para hacer algo que les encantó, que les gustó, que no, y ese trabajo se perdió. Entonces también lo que nosotros hicimos para que, no solamente pueda haber el que tiene la computadora, sino que toda la comunidad fue imprimir los trabajos. Y la verdad que también nos costó trabajo, porque la escuela no cuenta con recursos, ni para hojas, ni para tintas, ni para nada. Entonces es todo a pulmón de la escuela. Ahí la presentación del, todavía no estaba con el fondo, de los títeres. La presentación de los títeres después terminaba, cierra con los chiquilines cantando con la banda Príncipe Azul. Eso fue uno de los fotomontajes para el teatro, lo hicieron en Etois. Vieron que las princesas muy modernas también, no eran como las de Eduardo Mateo, se imaginaba. Y los carruajes también. Habla de conejos. Les digo las imágenes que ponen porque la canción habla de conejos tambor, de príncipes, de sueños, un zapatito de cristal, vieron que anda un zapatito enorme, allá más grande que el ratón. Esa es la presentación de Pablo Bembé y el trabajo con el candombe. Esta señora es un referente cultural en nuestra ciudad, se llama Edith, es de la escuela de candombe, la vedette más famosa de candombe que tenemos en Melo. Ustedes saben que el carnaval es bastante fuerte en Melo. Tiene mucha fuerza. Sí, también. Sí, antes era más abracelerado que ahora. Igual tiene su influencia, no es lo mismo. No es igual que el de acá, por ejemplo, no es igual. Bueno, y la evaluación para nosotros fue, obviamente, excelente. Pero no excelente por el trabajo, sino excelente por todo lo que movilizó. Desde el punto de vista de la comunidad, de los docentes, fue importante porque todos pudimos trabajar colaborativamente. No solamente trabajar los niños colaborativamente, sino que los niños con la familia, la familia con nosotros, con los músicos. Fue realmente un proyecto colaborativo. Y lo que les contaba, que lo importante también del cierre del trabajo, el cierre final, vamos a decir, porque hubieron dos cierres, que fue transmitido por un canal de televisión abierto. Y a modo también así de reflexión, lo que nos pareció importante la evaluación, es que yo les contaba también que terminamos el año en la clase con toditas las computadoras sanas y funcionando. Entonces, eso nos hizo pensar también. El uso de la XO, o sea, el maestro que le da uso, el maestro que incentiva a que la XO sirve para algo, la XO termina funcionando. Si los chiquilines ven que es práctica, que la usan, que la necesitan, la van a cuidar. Si ven que no y que va a ser para jugar y que la llevo cuando quiero a la escuela, esa XO vemos que, por ejemplo, termina rota, termina la mayor parte rota. Y bueno, y eso que les contaba, que la escuela está ubicada en una zona de vulnerabilidad, no solamente social, sino que también económica, y que esta actividad en realidad le sirvió cantidad a la familia, a la comunidad, porque se sintieron totalmente revalorizados. Por un día o por unos días, ellos fueron el comentario en el pueblo, un comentario positivo, porque muchas veces son el comentario negativo del pueblo por la zona, pero justamente durante unos días fueron un comentario positivo. Y nos pedían también algunas recomendaciones, de repente les voy a hacer alguna, ustedes sabrán más que yo, pero nos pasa que muchos compañeros, como decíamos hoy, también decían otras compañeras, estábamos reticentes al uso del XO. Y ya lo dije la jornada anterior, nosotros en realidad decíamos, un XO y no tenemos banco, no tenemos silla, no tenemos tiza, no tenemos nada en la escuela, y nos van a tirar una computadora. Pero bueno, llegó la computadora y hubo que acostumbrarse. Y después que llegó, habíamos muchos en realidad maravillados con ella. Podríamos hacer mucho más cosas con ella en realidad. Pero que nos animemos a usarlas, que a veces tenemos miedo porque los chiquilines saben, como yo les decía, los chiquilines creemos que saben más que nosotros. De repente saben más, como les decía, de jugar y de apretar botones, pero los que sabemos el uso que les vamos a dar a la computadora somos nosotros. Y sin esa intervención docente que le hacemos nosotros, la consideramos como un aparato tecnológico más, como la televisión, como el DVD, como lo que sea. Gracias. 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 Gracias.